Si no, nos íbamos a quedar sin ver a Imanola de Balillo, que se ha puesto ya la gorra, porque es verdad que estamos a mediados de noviembre, que las navidades están a la vuelta de la esquina. Ya empezamos a ver todas esas señales, que son las decoraciones, escaparates, las luces, los turrones. Y claro, hay una señal inequívoca que advierte a los bilbaínos de que la Navidad ha llegado a Bilbao, que es esa churrería ambulante de Luis que permanece ahí en Intauchu durante todas las fiestas. Imanol, arracha el león berrido. Claro, arracha el león berrido, ¿por qué esta churrería? Aquí ya viene el olor a churro por todo, Intauchu, ya sabemos que ha llegado la Navidad, ¿verdad Luis? Sí, es típico de la Navidad. Churro es típico, pero también te iba a decir, también es típica vuestra churrería, porque ya lleváis años, ¿no? Sí, bueno, es una tradición familiar, empezaron mis padres hace 44 años y bueno, y aquí estoy. ¿A qué seguimos? Al churro, llevo el ADN churrero. ADN churrero, pero ojo, Anne, porque ¿cómo te quedas si yo te digo que esta churrería en concreto es la más alta de todo Vizcaya? Porque el cartel luminoso, para que se vea por todas partes, que aquí se ven churros. Para que se vean que es churrería Gastelú y nos vean bien de lejos en la plaza Intauchu. Claro, en la plaza Intauchu nos van a ver, Anne, pero ¿cómo? También nos tienen que ver un poquito todas las cosas que tenemos por aquí, Anne, porque te voy a dar ahora una envidia que te va... Bueno, bueno, bueno. ¿Qué podemos encontrar en esta churrería? Porque aquí hay unos churros de chocolate que están... Bueno, pues aquí, bueno, para los más jóvenes, churros de chocolate. Luego tenemos para los más golosos, churros rellenos con crema pastelera. Y luego tenemos nuestros deliciosos gofres que los hacemos nosotros, caseros. Tiene una pinta... Bueno, y esto ya, esto ya sí que es la joya de la corona. Sí, eso ya, bueno, una porra con un buen chocolate por la mañana, vamos. Porque, Anne, yo te quería preguntar, Anne, ¿tú eres porrera o no eres porrera? ¿O eres más de churro? Es lo que se está preguntando ahora todos los calderrías. Pues que no hay nada como una buena porra en el arevalillo. Hombre, para desayunar esto entra maravilla, ¿eh? Pero aunque también hemos de decir, Luis, que la gente cuando más compra es por la tarde, ¿no? Sí, más para merendar, es donde tenemos nuestras ventas mayores. Claro, como podemos ver que ahora la gente se está acercando a por su churrito para poder mojar con chocolate. Cuéntanos, Anne, cuéntanos. Que no sabe Luis que tú eres un vendedor excepcional y a mí me gustaría verte un poco ofreciéndoles los cucuruchos con los churros a las clientas que están ahí deseando pegar de bocado al churro. Bueno, lo podemos intentar. Está en directo, estamos en directo, estamos en directo a Racha del León. ¿Qué vamos a pedir hoy? Una docenita de churros. Está ya apagado. ¿Qué te parece si te lo sirvo yo? Bueno, pues espera, Luis, si te parece, me coges el micro, cojo yo, me voy a ir acercando por aquí. ¿Los bien hechos? Solo bien hechos. Ah, recién hechos. Pues eso vamos a tener que esperar. Aquí tenemos unos que están riquísimos, ¿eh? Le iba a preguntar rápidamente, ¿cómo los va a comer los churros? Pues con azúcar, como toda la vida. Con azúcar, hoy no tenemos ningún problema. Hoy es un día para darnos un gustito, ¿no? Café con leche. ¿Y café con leche para mojar? ¡Buah! ¡Qué maravilla! ¡Ojo que nos llegan los churros recién hechos! Ahí están. Luis, es mi momento. Cojo las pintas. ¿Cuánto hemos pedido? De aquí. Ah, de esta, de esta. ¿Cuánto hemos pedido? ¿12 churros? Pues vamos con ellos. Aquí estamos, en directo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Te los cojo grandecitos, ¿eh? Seis, siete, ocho, nueve... ¡Ey, Manuela, no, no, no! Que nos llegamos, que nos llegamos. Te voy a decir una cosa. Diez, once y doce. A esa, de propina. A esa, de propina. A esa, de propina. ¿Qué estamos en la... De churrería Gastelos siempre vamos de propina. Te he hecho uno pequeñito de regalo, ¿vale? Aquí, a ver, uno pequeñito. Dime, Ane, dime. Que a esa velocidad le arruinas el negocio a Luis, perdóname. Y falta el azúcar, ¿eh? Ahí está. Hombre, Ane, yo no le arruino el negocio. Yo aquí, es que yo fui frutero, ya lo sabéis. Y de aquí, un poquito más de azúcar o vamos así. Milla Esquer, por venir aquí a la churrería, que aproveche. Luis, otro cliente encantado con nosotros. Sí, lo has hecho muy bien. Me has dejado... No, boca abierta. Igual me vengo el fin de... ¡Qué ojito, eh! Que yo los fines tengo libre, igual me voy a vender churros. Te voy a contratar. Te voy a contratar. Pero, Ane, yo me he quedado con las ganas de enseñaros, porque no sé si habéis visto. Fíjate, de verdad, esto a mí me ha asombrado, porque yo no sabía... Voy a coger unas pinzas por aquí. Te cojo por aquí. Luis, no sabía yo que hacíais porras tan grandes, porque... Por favor, Ane, esta porra es enorme. Y, Manol, pégale un bocadito. Porras de Bilbao, como tiene... De Bilbao, a lo grande. A ver, le puedo dar una pequeñita a una, si quieres, mira, ¿eh? Le voy a dar aquí. Buah. Luis, esto está tremendo, ¿eh? Voy a dejarlo por aquí. Luis, me yasquer por atendernos. Vale. Sabes que tenemos aquí plan para el fin de semana y para todas las tardes. Pero, Ane, ¿qué quieres que te diga? Se me ha quedado un poco la porra aquí enganchada, pero... Sabes que tenemos aquí la churrería de Luis, pero, ojo, hay otro oficio más tradicional. Que, oye, siete generaciones llevan. ¿Y qué es? Una sombrería. Y Ane, pues ha querido... O sea, Ane, perdón, Nerea, ha querido visitarla. Viento, lluvia, hace frío.